Este es un viaje que lo hacemos con muchas ganas para darnos a conocer si esto tiene un futuro o no lo tiene. La minería en el Chocó se ha transformado de una forma muy acelerada. Cuando pequeño era una minería natural, extraían el mineral de una forma artesanal. Ya esta minería fue pasando y fueron llegando las minerías mecanizadas. Esta minería trajo mucha contaminación en las fuentes hídricas, mucha destrucción de los bosques, ha acabado con la fauna, con la flora, además le fue quitando espacio a los pequeños mineros. Hoy en día ha llegado un proyecto el cual consiste en rehabilitar áreas degradadas por minería que tiene un componente de desarrollo productivo que es el establecimiento del cultivo del achiote. Yo creo que le está brindando a las comunidades alternativas diferentes a la minería. Hace aproximadamente unos cinco o seis años el mercado de colorantes naturales superó al mercado de colorantes sintéticos y viene digamos en una tendencia creciente, en el mundo. El achiote en el Chocó ha mostrado que tiene unas características que le pueden generar una ventaja comparativa frente a otros cultivos de otras partes del mundo. En estos momentos están beneficiando 300 familias, las cuales gozan de dos hectáreas en achiote. Nosotros a futuro nos vemos como unos grandes productores. No quiero llegar solamente hasta la producción, quiero llegar a cómo transformar esto, cómo tener un producto final, hacer parte del proceso de comercialización directa con proveedores. Oro Legal nos ha dado como esa interfaz de permitirnos comunicarnos de una manera transparente y tranquila con las comunidades. Podemos aportar nuestro principal valor que es desde una asesoría técnica, desde una asesoría de marketing y desde una asesoría de construcción de mercado. Esta es la posibilidad de que nosotros nos podamos volver unos grandes empresarios y que a través de esto se puedan tener unos ingresos que mejoren la calidad de vida de todas nuestras comunidades. El hecho de poder llegar a una cadena que es sostenible, a unas buenas prácticas agrícolas, a comunidades que se están beneficiando con el cultivo del achiote y que eso se le pueda mostrar al mundo como un valor agregado que le está ofreciendo Colombia a este colorante natural, eso va a tener unas implicaciones muy importantes. Este viaje considero yo que es el viaje al futuro. El Chocó ha estado en un atraso total. Este cultivo achiote se prevé que es la forma como ayudarlo para ellos poder salir adelante. Como lo digo? ¡Gracias por ver el aspecto de este cultivo! ¡Gracias! ¡Incredir!